Hola, ¿tú se ponen con el canal? Estamos en otro video más Y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy voy a estar en un video con mi nuevo duo de... De... De duos De... Bueno, de... De la Daily Cup De que ya sabéis que os comenté De que había tornado los días Bla, 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 bla Bla, 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 bla Y pues os voy a traer un par de... De wins por aquí Y nada, espero que os guste un montón Apoyad mucho el video Apoyad mucho el video Que se que muchos me chide menos Porque no puedo hacer directitos Así que nada, dejad por ahí unos 20.000 K de likes Para que... Para que... Para que me sienta yo amado Y nada, espero que os guste un montón el vídeo Y nos vemos en el siguiente O cuando sea ¡Pau! Hay gente aquí, hay gente aquí Hay gente aquí Eh, guay, eh Muerto uno 24, un headshot Un tiro en knock Puedo subir, eh ¿Qué homo? Ah, hay otro tío, eh Aquí hay otro tío 28, 29 ¿37? Ah, que sí Tiene que ir ¿Qué es el? Trae, trae Pero no me has ido de una nena, capullo Vete a poner nota Vale, me estoy viendo, estoy viendo yo, eh El de 7 crack es este Te lo remato a este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Arriba Guay, 22 Eh, gente aquí abajo 30, 1 33, 33 Me voy a meter aquí, guay Sí, sí Me meto Cracket, cracket, cracket ¡Muelow, muy low, muy low, muy low! Vale, me pone a faldear, tío El muy rico 30, 70 Cracket, el otro también Cuidado ¿Dónde está? Vale, el otro está subiendo el high ground Eso lo he subentido Me disparan de lejos, eh Tengo Estoy haciendo 23, guay 43 30 23 Cracket este White Conmigo, conmigo muy white, eh No, no, sí Porque está bien lindo este Lo da aquí ¿Está muerto ese? No, no, no Lo tengo aquí, eh Voy contigo Aquí, aquí Con un tiro Conmigo abajo 24 76 39 39 Conmigo, amigo White, white Muerto, muerto Tío, tenía la de peces Se han chugeado Que flipas, eh Guau, guau Ya ves, eh Tiene cuatro peces este Sí, pues este Se ha comido todos los que tenía Dispara aquí 3 2 No, 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 no ¿Por qué? Ven por aquí, ven por aquí 1 1 1 1 ¿Dónde quieres que dispara? Aquí, aquí, en la pared, está La pared, está 3 2 1 Lo has quitado 0 Todo el mundo lo sabe Ah, no ¿Y qué, eh? ¿Era tonto? Es que el otro, ¿dónde está? No sé Voy a pillar esto ¿Cómo no le ha dado? Ah, me han dado 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 Me estoy dando al gusto Necesito un pez Bueno, tío Joder, bro Qué cofones Ven Yo, what up Yo, what up, bro Voy a ir a por ¡Vá, tiene un pate! Ah, puta rata Vale, sígueme Oh, qué bueno esto Yikes No tengo nada de minis Tenter De cargo el heavy ¿Tienes otro más, mini? Sí Bueno, me voy Hay que ir para acá ¡100, 100, 150! ¿De qué bueno esto? Sí Todo sale No de mi Está Está arriba 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 ¿Édky? Le ha dado ¡Vente! Vente Tío, está de caña, ¿no? Ven, ven Pasa por encima de esto para que no te empaten Vale, me mata Me he quedado encima del árbol Me van a matar a mí, eh Me he dejado encima del árbol Estoy yendo, es que me he quedado encima del árbol Tranqui, tranqui, estoy bien Están ahí ya puestos Subo contigo, eh Tío, la que más metió en el aire 23, crack, este, este, white El de arriba, el primero 115, 115 a los dos también Dejame con la Tommy Eh, rompe con el heavy aquí, a este de aquí arriba No te vas papi, tengo rocket Tira un rocket, tira un rocket de ahí No sé cómo, pero no me ha dado nada Va a meter un pez, eh Nos tierra, nos tierra, nos tierra, nos tierra Perfecto Bueno, no, 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 pillamos que ahí, ven, ven Cracking Vale Van a volar los otros, a lo mejor Van a por nuestro grupo Volando, 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 volando 32, 32, crack, 3 ¡Oh! ¡70! ¡Cracket, cracket, cracket! ¡Muerto! ¡Madre de Dios! Aquí, 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 aquí Guay, 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 ganó No, cracket Tú ves haciendo a 5, ves haciendo a 5 Yo no tengo a 4 Vale Tienes rockets Volando, volando Uno 35 35 Lo estoy expandiendo para que no nos tire Másicamente ¡Ah! Volando, volando 35, 37, 30 Muerto De la gran puta Ah, volando, volando Arriba, arriba El del gancho, el del gancho Cuidado el del gancho Espando, espando Aquí, este, cuidado Espamele, espamele Dos headshots Cracket ¡Ah! En los arbustos, en los arbustos Me han tirado para abajo No, no, no En los arbustos, cuidado No tengo mucho más, eh Cuidado que está... Hay gente en los arbustos, tira rocket Sí, sí Tírate, tírate No tengo rocket, tírate Toma, toma 6, toma 6 Espame a 2 ¿Tienes? ¿Tienes mini? No Ah, te doy Atento Hay gente ahí Hay gente ahí ¿No ha matado? Está ahí, está ahí Tío, no le entran Estamos debidos Vamos lag, voy a tener que ir reiniciar 15 Clueso, bueno Diablita Se pone por la gráfica Mamá, toma, toma Venga por esto Oh, tío ¿Pero cómo te toca eso? Llego dos partidas seguidas, eh Uh, mira eso ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Que rebota todo ese 4 Está aquí, está aquí, está aquí Dale con las caras, dale con las caras Dale con las caras Para que pueda rotar bien 24, 48, 24 Ah, uno de vida ¡Mega tonto! ¡Somate ahora! ¡Va! ¡Va! ¡Romple la piedra! Que no tiene que tener más No tiene que tener muchos más, eh ¡Buena! ¡Venga! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, hay aquí un tío! ¡60 headshots! Ah, manda, manda, estoy yendo 15 15 caídas ¡Venga! 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 ¡Está súper cracker, eh! ¡Está aquí! ¿Dónde está? ¡Aquí es súper low! ¡Aquí es súper low! ¡Madre mía! ¡La que te he metido, bro! ¡Ya, ya, ya! ¡La que te he metido, bro! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Le voy a intentar deletear, eh! ¡No, aguanta, aguanta! ¡33! ¡Headshot! ¡Muerto! ¿Y este? ¡No me pierdas high! ¡No me pierdas high! ¡No me pierdas high! ¡Lo tengo yao! ¡33! ¡35! ¡1! ¡Me he echado! ¡Oh! ¡Me han tirado! ¡Me he disparado de otro lado! ¡Me he tirado 36 aquí! ¡Me he echado con la espalda! ¡Hay que bajar! ¡Están tirando acá! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, conmigo! ¿Se pichea? ¡Aquí, aquí, conmí! ¡Uno a uno, cracker, aquí! ¡Muerto, uno aquí! ¡No pienso de esa! ¡No! ¡Me mata, eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Me mata ahora! ¡Que loco! ¡Una gente! ¡Sí! ¡Sí! ¡74! ¡Venga! ¡¿Dónde vas?! ¡Se ha tropezado, se ha tropezado! ¡Eh! ¡Se ha caído! ¡Tío! ¡Qué le ha pasado! ¡Qué caña! ¡Mamá! ¡Qué le ha pasado! ¡Joder! ¡Qué caña! ¡Teníamos! ¡Vala, la ha salido he rotado ahora! ¡Ya, ya, ya, ja! Me está jugando solo a parte de ellos! ¡No, pero... ¡Ay! ¡Da igual si! ¡No es necesario! ¡Porque... ¡30! ¡No, 22, 22, 22! ¡No es necesario! ¡Porque... ...sino que fuera para atrás... ¡No! Da igual que trae un high-down! Voy a ir haciendo un high run, ¿vale? Voy a poner los de atrás, tío. Joder, qué pesados, tío. Pameal es o algo, Rocket. Cuidado hacia mi izquierda. Sí, el de mi izquierda. Vale, me han dado ya la kill. Pameal es aquí, que tienen Rocket, son muy pesados. No, 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 lo peleo, lo peleo. Que tengo... Vale, no, no, bajamos, no, bajamos, no, bajamos. ¿Estás? ¿Dónde estás? Bajo, bajo, mentira. ¿Me sigues? Sí, sí, voy contigo, te estoy siguiendo. Vamos primero. Tengo un poquito más atrás que tuve, eh. Vamos a hacer el retake ahora, eh. Que lo vamos a hacer ahora. Ah, ¿bienes pareces? Intenta eletear a alguno de los de arriba y subo con el gancho. ¡No, no, 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 no! ¡He tirado pat, he tirado pat! Le tiraba la otra, para abajo. Eso es otro. Ahí es otro. ¿Cracket este? Está todo bien parado. ¿Dónde hay siete, Cracket? Ahí está, ahí está ese Barquis. Necesito... Necesito balas, bro. ¿Ata final? Cero. Una, una. ¡Balando, balando, balando! ¡Bal, bala! Tienes ya bala. Si ves un loot, me lo dices que voy a por él, eh. Que tengo gancho. Recuerda. ¿Aquí, aquí, conmigo? Sí, 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 sí. Cuidado que no te deten los otros si nos pillen, Javier, ¿eh? No tengo mucho más, eh. No tengo karma. Tranqui, tranqui. Tengo gancho. O sea, cuando ves un loot, me lo dices y voy a por él. Aquí, Cracket este, Cracket. Por aquí, tira un pet aquí. O por ahí, están por ahí. Aquí, aquí, Kikin. Muerto, muerto, muerto. Hay otro, hay otro, hay otro. Cracket, Cracket. Tengo mucho más todavía, eh. Puedo seguirlo. Aquí, aquí, apunta aquí. Voy a hacer un fight por encima. Dos. Fight por encima todavía, eh. Ok. 45, aquí. ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, yo más, ¿vale? Tengo un puno, tengo un puno. Oh, me han tirao. Bueno. ¿Tienes más? Toma. Eh, sí. Toma, toma, toma. ¿Tienes balas? ¿Tienes balas de fusil? ¡Marre! O sea... Sí. Volando, volando, volando. 17, Cracket. Muerto, muerto. ¿No se inventaron en DT? ¿Quién, quién, quién? Cracket, cracket. El otro también, Cracket. ¿Ole fuego? ¿Muerto, muerto? ¿Dónde está el otro? El todo. Aquí, el otro está conmigo. Tengo un Heidler, tengo un Heidler. Y uno está muerto, eh. Muerto a los dos también. Vale, quedan dos. Ahora, abajo del todo, abajo del todo. ¿No? ¿Uno ha muerto? ¿24? No tengo más, no tengo más. Vale, pillo. No tengo más, eh. ¿Está aquí? Cracket ha quedado. ¿24 White? ¡Buenas! ¡Madre mía! Eres muy bueno, bro. ¡Qué puta laguna, chaval! 17 kills win. ¡I'm a kill, 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 kill! ¡I'm a car! ¡No! ¡It's got it! ¡I'm a kill, 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 kill